Buenos días, ¿cómo están ustedes? Yo no muy bien, les cuento que Gaia anoche se pasó la noche con fiebre, no toda la noche, pero sí tuvo un poquito de fiebre en la noche, dos puntos de fiebre, tenía la fiebre en 101. algo, 101.9, creo que 8.8, porque aquí la casa es muy fría. Aquí en Nueva York, por ley, no dan la calefacción hasta noviembre, por más frío que esté, puede estar a 40 en octubre y como quiera no dan calefacción por ley. Allá no, allá te dan calefacción dependiendo la temperatura. Si en octubre bajó a 43, a 50 te dan, porque cuando baja de los 60 te tienen que dar calefacción. Aquí no, aquí puede estar nevando en octubre y no hay calefacción para ti. Entonces, como la casa está fría, a pesar de que ella está en pijamita y todo, y ayer la pijama que tenía era calentita, ella estaba sudando mucho, se la quitó. Al estar sudando con la pijama caliente y quitársela y le dio ese frío de repente que estaba en la casa, eso la mató. Entonces, ahí está ella que está un poco malita. Voy para la farmacia, que aquí a una esquina queda la farmacia, caminando se va a la farmacia. Entonces, nada, mi gente. Ahora me voy a vestir y voy a vestir a Gaya. Gaya no se quiere bañar y no se quiere quedar sola. Yo me voy a bañar cuando vaya a salir ahorita al rato, pero ahora para ir a la farmacia solamente me voy a poner una ropa. Mi amor, que oye, que le doy un masaje en sus dedos. La farmacia es con Gaya. ¿Tienes brujas o rasperias? Dios mío, Dios mío. Día, día, día. Vamos a la farmacia, está un poquito nublado, pero está muy bonito el día. Gaya tiene su bolón y estamos caminando ahora mismo en Metropolitan y Fresh Front Road en Nueva York, en Colón. Un dulce. Entonces, estamos por aquí, la galletita y yo, y vamos caminando. Ahora mismo estamos cruzando Metropolitan y vamos para la tienda porque le voy a comprar algo a la galletita para irnos para Pensilvania. Déjenme enseñar un poquito el área donde yo estoy ahora. Yo conozco Nueva York. Recuerden que yo tengo más tiempo viviendo en Estados Unidos que lo que yo viví en mi país. Entonces, conozco mucho lo que es Queens, Brooklyn. Solamente he ido al Bronx. Aparte de cuando yo estaba en Hostos, en el Community College. Dime un segundo, ok, espérame. Yo nada más fui dos veces. Yo nunca he ido así al Bronx. Entonces, estamos caminando hasta aquí en la tapa de circosa. Así es. Ahora dámelo para ponerlo en la cartera. Espérame. Lo voy a poner aquí en esta cartera. Ojalá que no sea ahora. Por aquí estamos Esta que es acá Se llama Fresh Brown Grove Entonces Donde yo estaba ahorita es en Metropolitan Y Ay Dios mío Y esta que está aquí se llama Menaham Esta calle de acá Y después de Menaham está Grove Yo vivía antes en Grove por muchos años También Cuando Mamaly se mudó en el apartamento que está Ella tiene una casa en New Jersey Pero se rentan los tres pisos Y vive aquí Entonces cuando ella se mudó aquí en Nueva York Por muchísimos años Ella pagó nada más 600 dólares En el apartamento que ella tiene ahora Y poco a poco le fueron subiendo la renta Y ahora la renta está en 2 mil dólares Donde ella vive Una cosa pequeñita Yo le voy a dar un tour a ustedes Se llama Lot Less Tiene muchísimas cosas Que para usted puede ser barato Pero lo que pasa es que Al final La gente que vive aquí en Nueva York Sorry La gente que vive aquí en Nueva York Yo no entiendo Cómo es que compra En otras tiendas chinas Cuando en realidad Ellos lo pueden ver en persona aquí Porque son prácticamente la misma calidad Yo estoy buscando Para Gaia No sé dónde voy a buscar Estos son los especiales Que están acá Estoy buscando para Gaia Estamos en la 68 y Freshburn Road Vamos a caminar para Meno Avenido Porque Lot Less no tiene nada No tiene absolutamente nada Tiene una que otra cosita Yo quiero comprar la Gaia Unas medias Unas panties Y como yo no sé Que tiendas están Y las que no están Como cuando vivía aquí Entonces preferí caminar Todas las El blog Ustedes saben que nosotros Caminamos por un barrio mucho Que caminar no es nada Y miren que aquí Arriba Pasa el tren Que podría coger el tren Pero preferí caminar Para distraerme Para hacer ejercicio Caminar es bueno Y mucho más Si las cosas no quedan tan lejos Tampoco es que me voy De un estado a otro Ni de una ciudad a otra Es en el mismo barrio Incluso Ahí está aquí Se llama Telco Miren como se ve Es más como para adultos Que voy a ir para una tienda De niños Voy a entrar con mamá Lili Con tiempo A mí me voy a gustar Esa batita de vieja Para estar en casa Que si este es para mamas only Sí, para mamas only A mí me voy a gustar Esa blusa negra con flores Sabiéndotela poner Y aquella de ella Sabiéndotela poner Con un lindo outfit Que de espectacular Miren esto A mí me gusta esto Para vacaciones Dime mi amor Voy a venir como mamá Lili Porque esta gaya Quiere que vayamos A una tienda de niños Ahí vamos Ok Eh Le estoy grabando Este pedacito de acá Para decirles Yo les decía Que cuando yo trabajaba En el bar Había un amigo Que le dio trabajo A mi hermano Y era mi mejor cliente Bueno este en rojo Déjame ver Era mi mejor cliente Bueno En ese negocio de ahí En esa mobilería de ahí Que tiene las cosas rojas Era que él vivía Que él trabajaba Y yo Trabajaba en Trabajaba no Trabajaba así En un bar Para adelante Me emociono Me emociono Y yo vivía Después de esa esquina La segunda casa Ok Vamos otra vez Caminando por la misma calle Porque Me tuvo que devolver Ella me dijo Que la bota Le dolía la bota Porque son duras Y la media panty Como está caliente hoy No le puso otra media Arriba de las media panty Entonces lo que sucede Es que le dolían Como la puntita de adelante Pero no los dedos Sino los alados Los lados Porque la media No le cubría mucho Le protegía mucho el pie Entonces ahora Vamos para una tienda Ahí abajo Abajo Casi abajo del tren Que es de niños Y ella se compró Yo le compro unos tenis Me paré de comprar unos tenis Y también Que yo no sé Por qué no le puse Los tenis en la casa Pero se veía tan linda Su outfit con su bota Entonces Los tenis Y unas cosas para el cabello Que nada más Tiene esa Se me No sé dónde se me extravió Yo tengo siempre una bolsita Donde pongo sus cositas de cabello Y yo la peiné el primer día Porque ya vino con el cabello suelto La llevé para donde mi prima La puse en el bulto Vine para acá Para la casa La saqué Para quitarle esto Y ponerla Pero No llegué a ponerla No sé a dónde lo puse No sé dónde No sé dónde lo puse Pero Este El Dorado Es mi restaurante Dominicano Bueno Era Cuando yo estaba aquí Yo tengo seis años Que no vengo aquí La última vez que Que yo comí aquí Fue con Delphi Cuando éramos novio Hace más Hace muchísimo tiempo Hace más de 17 años Que nosotros comimos aquí Mucho más Imagínense Yo tuve a Charlin Sin casarme Porque aquí cuando tú no te casas Eres novio Entonces Sí Fue aquí Comimos La última vez Delphi Esto está bueno Esto está bueno para la escuela Venga ya Esta 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 Ven Ven Acá es un jean Que ella nunca quiere jean A ver si quiere un jean Mamá Mamá Cuatro dólares Para que yo te ponga su outfit lindo Y le voy a comprar esto Mira lo que ella quiere Que ella le compre esta cosa Porque ella dice que ella quiere ser enfermera No sé si ustedes vieron la foto de la escuela El primer día Que decía que eso es lo que ella quiere ser Y le dijo a mamá Lili Que ella está Contenta de mamá Lili Porque mamá Lili es la enfermera Entonces Dime Sí Vamos a pagar mami Estoy aquí en las cosas de la casa Para ver lo que tienen aquí Aquí hay muchas cosas Para que las personas que viven aquí Tengan sus cositas bonitas Me gusta esto Todas y juntas Usted la ven y dicen Ay se ven baratas Pero cuando tú la tienes en tu casa Todo cambia Porque todo el mundo tiene su arte Para decorar sus cosas Y cómo usarla Vamos mami Que ella le gusta su nuevo zapato Le compré sus zapatos Ustedes saben Cuatro dólares Estos zapatos Imagínense esos zapatos Con esta ropa que yo tengo No los compro Porque yo no vine para acá Para comprar cosas para mí En realidad Yo no vine para eso Pero Por cuatro dólares Con este outfit Que yo tengo un jean En vez de esos zapatos Aquellos Se ven también preciosos La galletita tiene su dulce La galletita tiene su dulce Que es un líquido Un líquido ahí Un agrio Y al mismo tiempo No vamos para la casa Déjeme cruzar aquí Porque iba a seguir derecho Pero mejor vamos a cruzar aquí Porque como quiera Allá arriba Tenemos que cruzar Vamos a cruzar aquí Y seguimos Ando para la casa Encontramos este lugar Que es que vende yogur Y Gaia eligió su favorito El favorito de Gaia Es Déjeme enseñarle Ella puso Strawberry Bueno Ya está desbaratado Pero Strawberry Mango Y Chinola Que passion fruit Y Ella está comiendo Y ella está comiendo eso ahora Y le puso frutas adentro Y Jelly Boba Y se lo está comiendo Estoy aquí con ella Acompañándola Yo leyendo los comentarios De ustedes Me quité el viaje Porque está Está Caliente Leyendo los comentarios De ustedes Ustedes no son fácil Me dicen Que me busco Un dominicano Búscate uno De tu propia raza Déjeme decirles Que no es por nada Porque obviamente Soy dominicana Es que nunca Me busco uno dominicano Porque yo sé Cómo son los dominicanos Y yo no tengo mi mente En búscame hombre Mi gente Eso es lo último Que yo tengo en mi cabeza Buscar hombres Para mi vida Las mujeres Pueden ser felices Solas Yo no quiero hombre Y si llega uno a mi vida No va a ser un dominicano Yo Desde que yo llegué aquí De República Dominicana Que tengo más tiempo Aquí viviendo Que lo que me vive En mi país Nunca he tenido Una pareja latina Latino en general Nunca he tenido Una pareja latina O han sido Italiano Español O americanos De ambas naciones Ya sea de Canadá O aquí Porque como quiera Son americanos Son la misma cosa Diferente de países ¿Me voy a poner ahí O en mi cartera? No Aquí 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 Ok Ok Mira que me salió la cosa Porque como la pollita Es muy áspera Ok Nos vamos para la casa Ok Llegamos a las 60 Nuevamente La próxima Es que vamos a subir Y cuatro bloques Subiendo Cuatro y cinco bloques Subiendo que Aquí está La casa de mamá Me voy a poner Ahora mismo He cansado Aquí hay unas escaleras Es el tercer piso En escalera Porque aquí no hay ascensor Me voy a poner Ahora mismo A mostrarles Lo que le compré Aca Ya le compré Solamente dos sets Porque les dije Que mamá Lily Quiere ir conmigo Pero le compré Cosas del cabello Porque a eso Fue que salí No a comprarle Otra cosa Pero ella Como no le gustan Los jeans Y yo encontré Estos jeans Bien bonito Déjame comprárselo Este Este suéter Se lo compré Y el pantalón También Un set Y me costaron Seis dólares Cada uno O sea Que fueron Doce dólares Aquí miren Doce dólares Y este pantalón Me costó Siete Que es el pantalón Jeans Que se lo compré Para ponérselo Con esto Miren Que bonito Y entonces La solita Me costó Ocho Miren Que cosa más bonita Bueno Yo se la cogí Seis X Que es un poquito Más grande Pero Porque ella es larga De los brazos La que La cinco T Y seis Cinco Y seis Como es ella Le quedaban chiquita Entonces La cogí Seis X Que es un poco Más grande Que cinco Seis Entonces A lo que yo fui Fue a comprar esto El paquete Me costó Tres dólares De esto Le compré Estas bolitas Que Le decimos Dominicano Bolitas Pero en este caso Son maripositas Son catorce piezas Que están aquí O sea Catorce Set Aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete set Catorce piezas Ahí arriba lo dice Yo no sé Por qué yo lo conté Y este tiene Doce Clips Que son para ponerse Arriba de la colita Como ella tiene Ahí Quedó que bonita Que yo le dije Que ese era el size Que le tienen que coger Ven Voy a llamar a Shalene Ven Ponte aquí primero Todavía te enferma Ven Párate Párate Para ver Cómo se te ve el pantalón Ok La voy a llamar Pero si te paras Primero Gaya Miren Venga Venga Sabino Y lavó los platos Gaya se comió Su sandwich Ahora tengo que lavar Estos platos Donde Gaya comió Y yo lave el baño Voy ahora a hacer pipi Y a recoger la sala Me siento enferma Me siento Un poquito enferma Esto es porque Toda mamá Que tiene un hijo enfermo De cualquier cosa Como Perdón Que se puede pegar Como cualquier virus Llega a enfermarse O los hermanitos Se enferman Entonces como Gaya Nada más somos ella Y yo aquí La enferma soy yo Ah y Alex Empezó a enfermarse también La vida nueva Y mira esa mujer Hermiándose ahí O haciendo caca Detrás de ese carro Esto es increíble Es increíble mosquito Y ya está Necesito Y ya está Llega a ver josé